Buen día, yo soy Roberto. Gracias por acompañarnos a Osana Ahora I, Ayuno y Oración 2023. La Palabra de Dios da vida y su vida da luz a todos. Encontramos en Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Palabra alumbra la vida que Dios da a los que creen en Él. Esta es la misma vida que nos da fuerza para crecer y para seguir adelante. Ella nos permite tener una mayor intimidad con Él y ser testigos de su grandeza. Los invito a que se unan en oración conmigo para que esta luz de su Palabra llene su vida, su hogar, su congregación, comunidad y las naciones del mundo. Señor, te exaltamos. Amado Dios de vida, Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Nos has dado vida eterna, nos has hecho una nueva criatura. Nos arrepentimos y nos perdonaste. Y nos hiciste tus hijos y coherederos junto con Cristo para su gloria eterna. Tú nos dijiste que a todo que el que tenga sed yo le daré de beber, gratuitamente, de los manantiales del agua de hervida. Hoy nos entregamos con rendimiento a Cristo, el que nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hemos recibido nueva vida en Cristo. Ayúdanos a no vivir más para nosotros, sino más bien vivir para Cristo, quien murió y resucitó. Nos comprometemos a seguirte y declaramos que el 2023 traerá una cosecha mayor. Señor, llénanos de la luz de Jesús para brillar por Ti, amado Salvador. Damos toda la gloria, toda la honra a Ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí mañana para seguir con Osana Goodland, Ayuno y Oración 2023. Que tengan un día bendecido y brillen en la luz de Cristo y recuerden que Dios está disponible.